Pedro Marín es el alcalde y Verónica es la organizadora. Pedro, ¿qué supone para este pueblito de La Vera este festival, que la verdad es una gran innovación y una novedad para la zona del norte de Cáceres? Para nosotros como talureños es un orgullo poder dar la mano a Veracuy y expresar y visibilizar, yo te diría que el respeto. Porque es verdad que la palabra hui está mal entendida y aquí de lo que se trata es que visibilizar todas las realidades y de trabajar con respeto y vivir al respeto. Y eso es realmente para la verdad, es la segunda vez que lo organizamos conjuntamente. Este año con muchísimas más novedades, porque el año pasado el otro año era muy precipitado, porque la gente era muy buena suerte, y por supuesto que la gente era muy importante asistir a muchos años, así que también en la plaza de la plaza de Podolos este año, en este tratamiento que esperamos, recorrer mucho más, muchas más personas que vengan a visitarnos, pero realmente para la Vérula en sí, los podemos dar, o sea, de todo este tráfico de gente, que las que no contabamos es población, contabamos de demás, contabamos de como recursos, o que son pecos pequeñitos, con dos bares, dos casas rurales, parte del elenco que hoy actualmente está alojado, se va a comprar en la casa rural hasta las cenas que hemos estado recibiendo de ahí, comida, cocina ya es tráfico de dinero, tráfico de dinero también, de oportunidades de respeto y claro, eso puede decir un orgullo muy grande que cada hora pueda correr y poder organizar conjuntamente este festival lo cual os invito a todos los que están echando aquí en Santa Fe y ahora estoy pero más personalmente porque la ideóloga de todo este jaleo que es el mundo de jaleo el veracruir siempre nació con una atención general esta es la segunda vez que los José Terracuela creo que el concepto es un concepto orgullo yo solo lo puedo sentir orgullo Verónica, no quiero desaprovechar esta tan plástica oportunidad para que puedas explicar a todas las personas que vean este vídeo el concepto queer porque quizás no se entiende a veces bien vale y bueno, solo quería apuntar que yo no soy la ideóloga vale o sea, esto es un grupo el concepto queer tiene que ver con precisamente esto con crear comunidad crear espacios visibles donde las personas podamos ser como queramos lo queer es algo despectivo es como cualquier insulto de marica maricón otra vez otra vez entonces allá en los años 60 se empezó a utilizar de una manera despectiva para designar a las personas que tenían una orientación sexual diferente tenían una identidad de género diferente o no no diferente sino que no se abordaba a la norma a lo heteronormalismo entonces el concepto queer era algo despectivo ¿no? lo que hacemos ahora aquí con este festival es resignificar este sentido y decir tú me llamas queer tú me llamas mariquita pero es que yo soy estoy confiiosa de ese concepto porque soy es lo que me define me define mi identidad me define mi orientación y me define todo aquello que tú crees que no cajas de golpe entonces por eso necesito estar soy visible y hago y existo dentro de este mundo de esta sociedad por lo cual soy un referente y este concepto tiene sentido en este lugar sobre todo en lo rural porque es un tipo gente en estos espacios también no solo en los espacios de ciudades de grado de vital y necesitamos visibilizarnos para hacer conciencia para hacer política y por supuesto para tener el espacio donde disfrutarnos y ser sin represión sin miedo encajando creo que nos ha quedado bastante claro Verónica ¿cómo surgió la idea de que llevamos a hacer un festival de la club? pues surge de personas muy bonitas que lo que estamos intentando construir es un espacio como decía comunitario donde podamos expresar lo que sentimos o las violencias que hemos sentido en torno al género a las bueno las dificultades que tenemos por esta producción que está muy marcada a nivel social y muy señalada y bueno pues nos juntamos personas que tenemos esta intención y de repente pues se nos puede poder crear visibilizar y poder estar en un entorno donde donde mostrar todas estas bueno pues estas preocupaciones o esta este mismo mundo ¿no? pero también sobre todo surge de Agrocuir que es como la mamagallina ¿no? puedo decirlo de alguna manera Agrocuir se hace Galicia en un festival que lleva a nuestro parte de ediciones y que era como ¿por qué no podemos representar esto mismo que se está haciendo allí en cualquier zona rural donde nosotros vivimos? entonces nace de ahí de esa intención y también de crear comunidad y de tejer redes con otras personas de diferentes lugares que están sintiendo lo mismo y con las mismas ideas ¿la vocación del festival es seguir haciéndolo ir a la veruela o moverlo a otro pueblo o de varias ediciones en el próximo año ¿o no lo habéis escuchado? bueno cuando surgió el propósito de hacer un festival aparte de otras actividades que tenemos en mente como movimiento asociativo sí que el carácter del festival era integrante de poderlo mover en todos los pueblecitos que componen la vera ¿no? entonces esa es la intención es verdad que con el ayuntamiento estamos viendo muchas facilidades y no sé ahí estamos como respaldados ¿no? entonces pues eso nos da también ganas de poder continuar pero no tenemos muy claro ni definido si vamos a continuar en Calaveruela lo que sí sabemos es que queremos seguir visitando y a seguir el festival no sabemos si se cambia de fecha si sigue estando en el mismo lugar por eso seguimos hablando y bueno la verdad es que claro hay que estudiarlo y la verdad es que entre los ayuntamientos de la zona también hay muy buena no sé esa unión también ¿no? para que no sea algo exclusivo de un lugar sino que se puede extender bueno y para terminar si queréis nos hacéis una síntesis rápida de qué es lo que va a poder hacer la gente hoy en Calaveruela en el festival hay talleres hay conciertos tenemos una programación muy variada de mañana tarde y noche por la mañana hay talleres múdicos de juegos rurales dando una vuelta de tuerca siempre con esa mirada múdica que ya he escrito bueno tenemos el espacio literario que acabamos de presentar donde van a estar fijas poetas con sus obras la casa de cultura también es otra opción donde se desarrollan talleres de fanzines de clases de fanzines talleres de identidad de género eneleando talleres de sexualidad tanto para familias adolescentes hay otro espacio dentro del espacio que se llama anima queer donde donde bueno pues todas las personas afecten a esta adolescente tienen un espacio para poder festar luego ya más por la tarde pues hay un taller de jota y tamboril muy rural y también muy queer porque le dan una vuelta de tuerca son personas del colectivo entonces bueno y luego ya más entrada en la noche pues tendremos conciertos tendremos festivales y shows de drag y luego acabamos con DJ y bueno pues no se también tenemos comida muy rica muy rica muy rica con un pensamiento y una conciencia muy grande en torno a la alimentación al entorno al espacio rural productos de la zona local de economía circular y bueno siempre con un hilo conductor que es respetamos el ambiente respetamos el entorno las personas que vivimos aquí siempre no solo hoy y bueno con esa conciencia de comunidad ¿no? y de diversidad Verónica Pedro enhorabuena por la iniciativa y gracias a ti ¡Gracias!